Se calentaron los ánimos a las afueras de la Escuela Primaria Federal Agustín Melgar, ubicada en la unidad habitacional San José Xilotzingo, en la ciudad de Puebla. Mientras unos padres de familia piden todo el peso de la ley contra el profesor Miguel N. por supuestamente abusar de una alumna, otros más lo defienden y aseguran que el docente es inocente. Dicen que tocó a la niña, a mí no me consta. Este cuarto la niña tiene nueve años, ¿cómo se llama? No sabemos. Sea cierto o no, lo tienen que ver las autoridades, tiene que haber una investigación. Mi pequeña estuvo el año pasado con él, no le hicieron nada. Le platiqué ayer, oye, te pasó esto, les hizo algo, les comentó algo. No mamá, nunca nos hizo nada, nunca quiso quedarse con alguien en el salón, nunca nada. Como antecedente, los padres de familia ya habían solicitado la remoción del profesor, aunque no era por probables casos de acoso sexual. Acá hay un documento donde nosotras habíamos pedido el cambio de ese profesor. ¿Y este cambio por qué se solicitó? Porque el profesor no impartía sus clases, se dormía, se la pasaba comiendo y los niños se la pasaban jugando en el salón. Dijo que hace 30 años ya se había reportado un caso del maestro y le dijimos, ¿y usted por qué entonces no ha investigado? O sea, ya hay como un antecedente, o sea, no aseguramos si el maestro lo hizo o no, pero sí pedimos que se investigue. Ya tenía muchos antecedentes de que se dormía en clase, no trabajaba, se la pasaba comiendo, entonces ya son muchas cosas que se juntaron, entonces sí pedimos atención para esto. Asimismo, los inconformes denunciaron otras irregularidades por parte de la directora Maricruz N., solicitando también su destitución. El comité anterior, la tesorera, no entregó el dinero, se llevó más de 6 mil pesos. Aquí está el documento también sellado por Corde, la directora se lava las manos, no tenemos solución de ese dinero. Los baños están por el suelo, la escuela está por el suelo. Incluso el docente acusado fue detenido la tarde del miércoles 8 de noviembre por policías municipales, siendo la Fiscalía de Puebla la encargada de investigar el caso. Con respecto a la denuncia, entiendo que sí la recibimos ya, la Fiscalía de Género ya recibió la denuncia, está trabajando y estoy seguro que pronto lo van a resolver respecto del caso del profesor. La Secretaría de Educación de Puebla también ya ha emitido una postura informando que el docente fue separado de su cargo, garantizando el acompañamiento necesario a la familia, así como atención psicológica contra la menor afectada. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.